Este viernes 31 de marzo, esta es la información en Horacero.mx La Policía Municipal de Jalapa es reprobada en certificación de elementos. Con un mal desempeño, solo 59% logró la acreditación. La Comisión Nacional del Agua pronostica lloviznas y chubascos durante este sábado, principalmente en las cuencas altas de los ríos Casones, Tecolutla, Nautla, Mizantla y Coatzacoalcos. 32 de cada 100 adolescentes en reformatorios son víctimas de delitos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anuncia la eliminación de la caseta de cobro de Fortín. Se cumplen tres años del asesinato de la periodista María Elena Ferral. Siguen exigiendo justicia. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx